Ponemos el cuerpo en movimiento Vamos a entrar en calor Al ritmo de esta canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis manos toco el piso Después subo a las rodillas De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Movimiento de cintura Y mis hombros bailan solos De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis piernas voy saltando Y mi cuerpo va girando De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Agitamos bien los brazos De los pies a la cabeza Se preparan De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis manos Con mis manos toco el piso De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Ya entramos en calor Ya entramos en calor De los pies a la cabeza Mi cuerpito se movió De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza